Estamos con Cristian Puga, el líder de los ladreras sueldos, y con Mónica Quisito porque está todo listo para lo que va a ser mañana, ¿no? Esta jornada sobre identidad, Mónica. Sí, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bueno, sí, acá estamos con el señor Cristian Puga, un cantante muy conocido por todos nosotros, y bueno, nos honra con su visita hoy y mañana, y mañana, con la canción que preparó para identidad. Bueno, tú una responsabilidad, pero también la historia de por qué esto, ¿no? Bueno, por suerte tuve la fortuna de conocer a Mónica hace un tiempo, y conocer un poco su historia, ella la compartió con mucha generosidad, y a partir de ahí nació la canción que se llama Un Día Sabré, que estamos un poco misteriosos porque no la estamos difundiendo todavía, y la vamos a estrenar mañana en el Teatro La Torre, en el evento que Mónica está patrocinando y originando con mucho cariño, lo está disfrutando, lo está viviendo de una manera muy cálida y muy especial, así que contento por aportar un granito de arena, que es la canción que le da un poco el marco afectivo a un movimiento tan importante. Y en tu caso, tenés una historia particular, personal, ¿no? Mirá, yo una historia musical que para aquellos que recuerden empezó con Con una rubia en el avión, directo a Brasil con una rubia en el avión y esa canción que me llevó a varios países de América y a arrancar de alguna manera una carrera musical, y a Mónica la conocí justamente en un evento estrenando otra canción que se llama Hijo del Corazón, que la hice con una historia particular de Valentino, que es como un hijo para mí, no es hijo de sangre, pero sí efectivamente es un hijo por elección, así que, de alguna manera, bueno, las canciones van siendo reflejo y testimonio de la vida que me toca vivir y me trajo hasta la historia de Mónica, ¿no? Que es muy linda. Está, bueno, y lo que vas a hacer este día sábado, no solamente vas a tocar la guitarra, sino también a dar testimonio de esta jornada, ¿no? Sí, porque la verdad que me llena el alma, no reniego para nada de canciones con humor como fue la ruida del avión, como fue no le dijo nada, pero cuando las canciones empiezan a poner un granito de arena en causas tan profundas y historias tan fuertes de vida, la verdad que lo que moviliza interiormente, haciendo las canciones, compartiéndola con la gente, es mucho más profundo y más duradero. Entonces, me siento muy afortunado de poder, a través de las historias de amigos, de mis historias, ir construyendo un camino con canciones y con historias tan lindas. Bueno, hablamos con Mónica ayer, ¿no? De que en un tiempo a esta parte hay como una suerte, una tendencia, ¿no? De conocer, de saberse más de estas cosas, de estas historias que muchas veces, en muchos tiempos, estuvieron como escondidas sobre el tema de tu agudio. Hoy día es algo importante y natural, ¿no? Se está naturalizando esto de difundirlo. Sí, Sergio, bien decís, y bueno, este año, bueno, hace una semana que fue el Día de la Identidad, el derecho a la identidad, y lo bueno de esto es que se han unificado las ONG o las personas afectadas por esta temática, y nos hemos unido, que no es poco, porque es un tema difícil, hay gente que puede hablarlo y hay gente que no. Yo pude hacerlo, yo pude contar una historia, mi historia, digamos, desde mi lugar, y hay gente que no lo puede hacer. Entonces, eso es una forma. Y a través de estos eventos, y a través de canciones, y a través de jornadas, es que multiplicamos las voces. Así que la verdad que, sí, la idea es concientizar, difundir, y es contar de qué se trata, de qué es buscar tu origen, buscar tu raíz, y apropiaciones, que hay historias muy duras, sustituciones, que mañana van a ser contadas y habladas por las redes infinitas, la ONG que viene también disertante. Así que estamos en ese camino, y somos voces multiplicadoras. Bueno, gente, entonces, ¿a qué hora va a ser esto? Mañana a las 20, en el Teatro de la Torre. Invitamos a toda la comunidad y alrededores para que asistan a este evento, porque tenemos mucha gente de lujo, obviamente, Cristian, por la canción, que realmente para mí hoy es un día especial, y es un fin de semana especial, porque para mí es un regalo de corazón que me ha hecho, y esa canción va a ser también bandera y estandarte de identidad, desde acá, en adelante, para los verdaderos orígenes y la identidad. Perfecto, bueno, por lo pronto vamos a cantar feliz cumpleaños, porque el cumpleaños... Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas, Moniquita, que los cumpla feliz. Sigo, gracias por todo. Un placer, ¿eh? ¿No vas a llorar? Ya, no, 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 no.